En el Salón de Consejos de la Cansa le ha sido impuesta al consejero del Reino y ex-ministro don José Luis de Arrese la medalla de oro del mérito en el trabajo. Asisten al acto diversos miembros del gobierno y otras altas personalidades y jerarquías. El ministro del Trabajo, don José Antonio Girón, pronuncia un discurso haciendo el justo elogio del condecorado y su acendrado espíritu de servicio y abnegación. Da las gracias don José Luis de Arrese y recibe los aplausos y felicitaciones cordiales de cuantos asisten a este acto de expresiva y elocuente significación laboral. Gracias por ver el video.